Algo distinto tenía sus manos y era su risa tan natural Cuántos colores en su cabeza, todo su cuerpo era un carnaval Llevó su patria en el corazón y era el canto su devoción Como un soldado siempre a su lado, su cabecita de algodón ¿Quién no recuerda a esa negrita con tanta salsa y tanto melao? Daba alegría el solo verla, quien no bailaba con su tumbao Su nombre es Celia, su nombre es Cuba y aunque en el mundo se consagró Nunca más pudo volver a su tierra y cantarle al pueblo que la parió Su nombre es Celia la Guarachera que el yerberito nos regaló Te recordamos con alegría y el carnaval te lo canto yo